Vale, a ver. Tenemos esta de aquí. Vale, vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer, creo. Espérate. ¿Veis? Eso es lo que me refería yo. ¿Veis? Ahora esto... A ver, espérate. Aún no lo tengo muy claro. No, 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 no. Creo que eso es lo que hay que hacer, espérate. Meterme por aquí, a ver. Mierda. Vale, está claro lo que hay que hacer, espérate. ¿Qué haces? ¿Quieres no soltarlo? Ahora entonces lo hacemos otra vez. Lo soltamos. No, 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 no. A ver. Hay que darle fuerza a este. Qué bueno. Ahora. No, 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 iba a hacerlo mal, espérate. Ahora volverlo a hacer. No, espera. No, 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 me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Hay que darle más cañas a este. Entonces. Ey, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no le ha dado caña a ese? Buah, no sé qué habrá pasado, chicos. Parece que los dos están a tope. ¡Hala! ¡Apa, sacos! ¿Qué manera de alargar esto? A ver. Ahora, chicos. Supongo que no será por esto, digo yo, pero... Buah, tío. Me estoy quedando enganchado aquí un poco, a ver. No lo tengo muy claro. No lo tengo que hacer. No lo tengo. Ah, vale. Yo me había quedado rayado por nada. ¿Qué me quedo rayado para nada? Espérate, ¿eh? ¿De dónde puedo coger ahora? Mierda, muy lejos, muy lejos. Sigo quedándome muy rayado, chicos. Esperaos. Voy a volver adentro porque... Se nutre, ¿o qué? No, no. ¡Qué manía! Joder, si cuesta esto. En serio, a ver. Bueno, y ahora hay que tocar algún pub de jodido, ¿no? ¿Lo coges o qué? ¿Te ayudo o algo? Joder. Necesito... ¿Algo? Espérate. Espérate. Eh... Sí, vale. ¿Por qué no? Voy a probar una cosa, chicos. No sé si funcionará. No, no funciona. Ahora. No sé cómo lo he hecho, chicos. Pero lo he hecho. Fuck yeah. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora sí que estoy rayado. Totalmente. Ah, vale, 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 vale. Completo, chicos, por fin. Ahí. ¿Tengo que ir por ahí? No me acuerdo hasta ahí, pero... No me acuerdo hasta ahí, pero... Lo que me pregunto, ¿para qué tengo que ir aquí? Si no tengo portal, ya no tengo... Hostia, sí, ahí dentro. No. 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 abrazo eso Ah, ¿dónde estoy? Me he perdido. Buf, menos mal. Sabía que me había perdido. Vale, por aquí es por donde he venido. Vale. 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 Vale.